Por ahí un compañero me estuvo preguntando cómo hacer un círculo con un cuadrado de media En este diámetro de este tubo le corté un pedazo y se lo estoy poniendo aquí Donde tenemos la figura para poder hacer cuadrados de media Cuando yo quiera le voy a quitar este punto que puse aquí y un punto que puse acá Y lo voy a poder quitar para poder hacerlo de la misma forma como lo vamos a hacer ahorita Tengo aquí un cuadrado de media, cuadrado sólido, media pulgada El tamaño es grande para ver si podemos hacer dos La intención sería hacer un círculo Pero si podemos hacer dos, mejor que sean dos Aquí hay que quitarlo un poquito arriba Para que pueda dar la vuelta completa Vamos a poder hacer dos Y hacer dos pues ya es bueno Es mejor que hacer uno solo Vamos a poder hacer dos Tengo una fuerza a dos ¿Qué salen dos? No, me falta Me falta torcer un poquito más Ahora aquí tenemos dos Vamos a cortarlas y vamos a tener dos piezas Un cuadrado de media Muy cortito de discos Vamos a cortar un cortito de discos Aquí ya tenemos dos Cuadrados sólidos De esta forma Vamos a condrezarlo Lo vamos siempre de esta manera A ver, a ver, así 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 Y así De esta manera queda lo más circular posible Y ahorita que lo cierre Ya lo vamos a poder soldar Seguimos Excelente con el arito Excelente Ahora solamente es poner un punto de soldadura Esto es Dangerous Esperotear un punto de soldadura Lo voy a cerrar ¡Qué pena! El arito Lo voy a cerrar A ver, nuestro compañero que nos decía Como hacer un aro con un cuadrado de media Me pedía 15 centímetros de diámetro ¿Cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos 13 centímetros Entonces está un poquito más angostito Si tú quieres de 15 centímetros Pues busca un tubo que te dé en promedio 14 centímetros Y ya lo mismo Esta maquinita ya la puedes tú hacer Si ves dos o tres videos anteriores O ponle en el buscador Cómo hacer una máquina para hacer figuras con cuadrado de media Y tú ya vas a poder ver claramente cómo se hace esa maquinita Fíjate lo fácil que fue hacer los dos aros De 13 centímetros de ancho En diámetro Por dentro tenemos 10 y medio Por fuera 13 centímetros Que en pulgadas son 5 pulgadas Entonces si lo podemos hacer así de pequeño Seguramente lo podemos hacer más grande Más grande, más grande, más grande y más grande A esta máquina Con la que se hacen las figuras Se le puede hacer un adaptador Para poder recorrer hacia atrás Lo que es la pieza Y tú puedas hacer el aro Puedas poner un aro más grande en el centro Igual como lo pusimos aquí Y tú te des a la tarea Solito ya en tu taller Te das toda la tarea De hacer lo que tú quieras hacer Yo aquí te muestro Un aro De 13 centímetros de diámetro Con un cuadrado sólido De media pulgada Así que si te gustó el video Ponle para arriba Suscríbete Y déjame tu comentario Para seguir haciendo más videos Relacionados con estas maquinitas Maravillosas Maravillosas